La licencia de conducción ha sido retenida durante los operativos de control que ha dispuesto la Secretaría de Tránsito de Norte de Santander y la Policía de Carreteras. Hemos encontrado con una gran preocupación con las autoridades, ya que hay muchos ciudadanos que portan licencias de conducción presuntamente falsas. En estos momentos vamos a poner a disposición de la Fiscalía aproximadamente 150 licencias falsas, bastante preocupante. Esta situación evidencia que un gran número de conductores evaden los procesos que estipula la ley colombiana para manejar un vehículo. Es que cuando una persona se accidenta y no tiene licencia de conducción, esto hace prever que no tenía la idoneidad para estar conduciendo un vehículo y es una responsabilidad de nosotros las autoridades hacer estos controles, porque por supuesto que para usted tener una licencia de conducción debe haber ido a una academia a hacer un curso de conducción y haber ido a tener su examen médico para tener sus capacidades físicas para poder conducir un vehículo. Entonces esto hace prever que hay muchas personas que no tienen la idoneidad para conducir un vehículo. Durante el año se han expedido más de 4.000 licencias en la Secretaría de Tránsito Departamental y la renovación va hasta el 31 de enero del 2014.